Aquí comienza Rubino y 10 más, el programa de actualidad con entrevistas, entretenimiento y humor. Conducido por Horacio Rubino, Gastón da Cruz, Paul Fernández. Hoy presentamos... Muy pero muy buenas tardes. Saludamos a todos los que están presentes aquí en la Plaza de Comidas del Mercado Agrícola de Montevideo. Estamos comenzando una transmisión más para la 1410 AM, que sale en simultáneo por la 89.7 FM, también por la página web del diario La República, y también por el canal de cable RTV, un programa más de Rubino y 10 más, como hacemos habitualmente los dos últimos viernes de cada mes, desde aquí, desde el Mercado Agrícola. Tengo a mi derecha a Gastón da Cruz, el hombre de las 1.200 voces. Bueno, 1.200 más que D'Angelo. 200 más que D'Angelo. No, no, no. La verdad que encantado, como siempre, de estar acá junto a toda la gente en este marco tan adecuado del Mercado Agrícola de Montevideo, y hoy, por supuesto, en la compañía de un amigo, de un excelente talento, como es sin duda Horacio Rubino, y con la presentación, ya en minutos más, de los invitados... Tenemos más talento hacia la izquierda. Tenemos más talento hacia la izquierda. Tenemos más talento hacia la izquierda. No puedo creerlo. Te amo. Notable. Bueno, ya lo vamos a presentar al número 1. Al número 1, para que ya... De bailes, acá... Ya que estamos hablando de imitaciones, que para eso Gastón está aquí al lado mío, es el que habitualmente las hace en el programa, a mi izquierda tenemos al imitador número 1 de Michael Jackson, que... Gustavo López, que hace más de 30 años, y muchos de ustedes lo habrán visto muchas veces en televisión y en sus shows, haciendo... Gran profesional. Representando al rey del pop. Hoy vamos a conversar un poco con Gustavo, que nos va a contar de esta actividad que lleva adelante desde hace más de 30 años, ¿no? Es verdad, hace más de 30 años, que me dedico a imitar a Michael. Empecé en la década del 90, con Omar Gutiérrez en televisión, y bueno, después Carnaval, como todo uruguayo. Claro. Revista Rebelión, musicalística, y bueno... Pero la vocación en sí nació una vez que escuchaste Thriller, ¿puede ser? Sí, cuando tenía 12 años, hace 35 años atrás. Sí, Thriller era del 84, por ahí, ¿no? Sí, del 84, correcto. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Hubo quiebre, sí. Empecé a imitar como todo uruguayo. Al principio bailaba break dance, en mi época se llamaba break, ahora hay otros estilos como el pop-it y otros más. Y bueno, me dediqué enteramente a imitar a Michael. Primero fue como amateur, y después de la década del 90 empecé a hacerlo profesionalmente, en fiestas y eventos. Bueno, para el baile los genes los tenés, ¿no? Porque tu mamá fue bailarina. Sí, mi mamá era bailarina de baile español. La niña, padre músico. Papá músico, compositor. Y tres hermanos. Es correcto. El ambiente artístico con gran influencia. Saben bastante. ¿Eh? Saben bastante. Sí. Este... Así que bueno, los genes para el baile los tenés, y para el oído musical, ¿no? Porque te sentí decir por ahí... ¡Ah, bien! ¡Ten que sumáis, man! ¡Aquí en Felipe! Quiero decir por ahí alguna vez que, para poder representar estos bailes que no son nada fáciles, los que realizaba Michael Jackson, tenés que tener oído musical. Si no es imposible. Y vos los tenés genéticamente ya, por parte de padre y por parte de madre. Correcto. Y bueno, seguí imitando a Michael Jackson con los años. Aprendí a profeccionarme con el maquillaje. Lo que es la ropa, cada canción, cada coreografía. Tengo un staff de bailarinas que me acompañan en fiestas y eventos. Son... Me podés contratar con cuatro, con seis, con diez, con doce, según la dimensión del evento. Claro. Se adapta a la necesidad de cada... Bueno, y ahora hay un nuevo evento que esto va a ser un tributo a Michael Jackson que nunca se hizo en Uruguay. Va a estar en el Auditorio Sodre. Ya están las entradas en ventas de... En la sala Hugo Valso, ¿no? En la sala Hugo Valso, en el Auditorio Sodre. 24 de agosto. 20 horas. Bueno, noche... 24 de agosto es el día después de la noche de la nostalgia. Correcto. Así que qué mejor ver a Bill J. Michael Jackson. Claro, claro. Y... A la tienda. Viniste medio lesionado ahora. ¿Qué te pasó? Sí, tuve un problemita de trabajo. Ah, mirá. Siento, doméstico. Te lastimaste la mano. Sí, la mano izquierda, pero para agosto voy a estar bien. Bien, 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 bien. Por eso es que hoy no lo vamos a ver bailar aquí, que hubiese sido muy lindo, pero bueno. El hombre está recuperándose, así que por lo menos vamos a charlar de todas esas actividades. Contame de una anécdota que te escuché alguna vez en el Times Square de Nueva York. Como todo uruguayo, en el 2003 viajé a Estados Unidos y viví un año en Nueva York. Y bueno, tuve la bendición de bailar en la calle, en la principal de Nueva York, y parar el tránsito. Eso fue increíble. Sí, en la capital del mundo. La verdad que fue increíble. Dice que la gente se empezó a sumar, y bueno, obviamente la muchedumbre hacía que hasta entorpeciera un poco el tránsito, al punto que llegaron dos motociclistas. No working, Michael. No working. Lo que hice fue saludarlo y darle la mano. Y sí, cuando hablabas inglés. Algo, algo, sí. Algo hablabas. Le puse los ojos y le dije, encantado de conocerte, soy Michael Jackson. Y le di la mano. Lo tomaron con humor. Sí, el policía lo tomaron con humor. Y el policía dijo, aquí en Berlín, no puedo creerlo. Y bueno, entre sonrisa, me retiré porque, como saben, en Estados Unidos, vas en la principal, tenés que tener un permiso para trabajar. Ese tipo de actividades, pero bueno, vos te ganaste a la gente, que incluso cortaste el show, pero todo el mundo se arrimaba a sacarse fotos y a pedir autógrafos. Sí, un gran recuerdo, un gran recuerdo. Igual cuando entré a JFK en Kennedy, cuando entré a, es que, cuando bajé del avión también tuve la opción de bailarle ahí en la entrada del aeropuerto. Impresionante, impresionante. Los que te hemos visto, este, varias veces en televisión, este... ¿Qué Púmbate estuve hace poquito? Púmbate, en el mar de Canadá, sí. Sí, sí, yo integré el elenco de Púmbate el año pasado. Este año no, pero bueno, lo miro el programa y vi tu participación. Y claro, el hombre... Sí. Y le voy a hacer una pregunta que creo que tiene mucho que ver con lo bien que lo hace. Para vos imitar a un artista, te ayuda, y creo que en tu caso lo haces, en sentirte el artista y pensar como el artista... En el momento que estoy vestido en el baile, soy el artista. No, 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 claro. Sí, respiro como él, camino como él, hablo como él, y soy él. Porque esa es la mejor manera de... Totalmente, totalmente personalificado. De compenetrarse en el personaje que uno está imitando. Entonces, si pensás... Es como cuando dicen que para hablar bien en inglés, por ejemplo, hablamos un rato, vos tenés que pensar en inglés. Ah, no es cierto. No se puede hablar en inglés de memoria. Sí, sí. Y en este caso es lo mismo, vos tenés que pensar... Pero pensar naturalmente, ¿no? En el artista... Lo pensás así, no lo estás haciendo conscientemente. Ya lo tenés incorporado. Y en el caso de Gustavo, estás viendo a Michael Jackson. Cuando él se transforma... ¿Cuánto rato te lleva? Sí, 45 minutos. 45 minutos para quedar... Vos ves la foto y asombra, ¿no? Es un trabajo muy sofisticado, ¿no? Para tratar de... Muchos años, muchos años dedicándome. Esta pregunta te la hago porque esto así no lo sé. Y sé que debe haber sido casi imposible, pero ¿alguna vez intentaste de alguna manera llegar hasta Michael Jackson? Sí, en 1993 tuve la bendición de poder viajar a Brasil cuando él vino el tour. Estuve cerca de él, pero no pude hablar con él. Claro, sí. Llegar a este tipo de estrellas es muy difícil. Pero bueno, tengo un hijo que se llama Michael, que tiene 24 años. ¿Y baila como vos? No, es guitarrista. En mi evento, en el espectáculo este que voy a hacer, Rey Eterno, que es en el Auditorio Sobre, él es el guitarrista que hace los temas de... El tema de Eddie Van Halen, el punteo, lo hace conmigo. Mirá que bien. Yo bailo Michael Jackson y él es el guitarrista. Y en tu familia lo han siempre recibido bien esto de tener un padre con dos personalidades, ¿no? Gustavo López y Michael Jackson. Sí, eso es lo que me gusta, ¿no? Siempre traté de separar el personaje de mi vida privada. Claro. No creerme algo que no soy. Digo, soy un artista, un invitador, pero Gustavo López es Gustavo López y Michael Jackson es Michael Jackson. En tu vida personal has hecho muchas cosas, pero también leí por ahí que, no sé si lo seguís haciendo, te decían hermano López. Correcto. Pero sabés mucho. Hermano López. Sí, hermano López. Porque acá el hombre, eso fue por la iniciativa de tu hermano, ¿no? Que participaba de la Iglesia Mormona, como que te introdujo un poco en la religión. Sí, yo creo que más que me introducirme, fue una opción, una religión, ¿no? Claro, claro, está bien. Una opción que te llegó, una... Sí, la verdad, fue un cambio de vida que me hizo muy bien. Muy bien. ¿Quién no le va a hacer bien a Jesús? Lograste la espiritualidad. Por supuesto. Y una gran persona, porque con Gustavo hemos actuado juntos. Supongo que habrán coincidido muchas veces con Gastón. Dos veces coincidimos, sí. Que también, a él se le incorporan muchas personas, ¿no? A Gastón de Cruz. A Gerlena. A la vez. Aparte, le invita a la voz y todo eso. Claro, claro, realmente. Una lástima que... Lo llevó adentro. Una lástima que no te podamos ver en el metier... ¿La próxima? ¿Eh? Para... Yo creo que... No, no hay problema. Más adelante vamos a armar alguna... Bueno, pueden cubrir el espectáculo y pueden ir al espectáculo. También, por supuesto. Vamos a repetir los datos del espectáculo. Estamos cerca de una pausa y después de la pausa te quiero hacer otra pregunta. Pero vamos a repetir en la sala Hugo Valso, del auditorio de la Reta, el 24 de agosto... 20 horas. A las 20 horas un show. ¿Me dijiste como dos horas? Una hora, una hora veinte. Una hora veinte. Y con varios artistas en escena. Correcto. Alrededor de 10 bailarines. Lo que es este... Un espectáculo de... De una hora veinte. Más de 10 cambios de vestuario. Y para poder acceder a las entradas con la licitación... Ticantel. 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 Y por supuesto, en las boleterías también de la sala... Y un número de teléfono para... Por supuesto. Vamos, yo me lo anoto acá porque así después lo decimos en otro programa. 094, 5, 5, 7, 9. 94, 195, 5, 7, 9. Bien. Thank you. Este es el número para conectarse con Gustavo Flores. O mejor dicho, conectarse con Michael Jackson para tenerlo en tu evento. 094, 195, 579. Es el teléfono para contratar a este artista que tenemos hoy aquí en Rubino y 10 más. Aquí en la Plaza de Comidas del MAM. Que de a poquito se va poblando. La gente pasea por este lugar icónico de Montevideo. Sí, espectacular. Y de paso, ve cómo se realiza un programa de radio en vivo, con imagen. Exacto, exacto. Gastón. Ya somos visitantes. Ya somos de la casa, ¿no? Ya somos de la casa. Ya somos de la casa. Ya somos de la casa. Visitantes pasamos a... ¿Cómo se veía el tiempo desde el balcón de tu casa? Porque en el balcón es donde dan los pronósticos. Bien temprano estaba totalmente cubierto. Sí. Y amaneció despejado increíblemente, rápidamente. Te cuento un poco lo que dice... Bueno, como no lo hago, en el tiempo. Se va a presentar frío a fresco hoy, con cielo nuboso en todo el país. Condiciones de tiempo estables y probables chaparrones podían empezar a partir de mañana sábado. Aislados, como siempre. Sí, siempre están aislados, ¿viste? No se juntan los chaparrones. Claro, claro. No sé qué es lo que pasa. Para Montevideo y área metropolitana, las temperaturas extremas mínimas 5, máxima 16. O sea, que se viene parece que para el lunes, como no escuche, cero grado. ¿Cero grado? Ni fiel ni calor. Cero temperatura. Como el chiste. Cero grado. Bueno, mira, empieza el invierno entonces. Empieza el invierno. Así que hay que empezar a preparar las ollas. Y bueno, alguna vez tenían que empezar los fríos. Las ollas para los guisos catiporreros. ¿Alguna vez tenían que empezar los fríos, Gastón? Por ejemplo, ayer, otro amigo que va a estar también aquí en el Rubínez Dismal, Guillermo Lockhart, estaba filmando voces anónimas, y si haría frío que un pantalón más verde sábana tenía una frazada. Está impresionante, ya ven muy bien cómo se hacen las cosas allí. Ese es Guillermo. No, no, me estoy acordando de... Los tiene a todos, los tiene a todos Gastón Dacruz. Nosotros en este programa, como bien sabrás, tenemos muchos famosos que vienen y que también interactúan con los artistas que invitamos. Después de la pausa llegan ahí, viste. Después de la pausa vamos a traer a varios famosos que van a opinar sobre la performance de Michael Jackson de Gustavo López, que lo tenemos aquí con nosotros. Sos del mismo apellido y nombre de uno periodista deportivo, de allá de Fox Sports, de casa, Gustavo López. ¿Verdad qué bueno? Sí, bueno, soy López Olidera. Hace unos años estaba... Lleva mucho... Hacés entrenamiento regular para... Ahora, este mes no pude hacerlo por la mano, ¿no? Que tuve comprometido el tendón de la mano izquierda y... Ah, mirá. Vas a hacer fisioterapia ahora. Pero sí, 22 puntos me pusieron la mano izquierda y fue medio complicado. Herida y pico. Pero sí, este... Pero regularmente, fuera de este accidente, vos habitualmente estás entrenado para eso, como todo artista que lo toma profesionalmente. Y además ahora ya estamos con los ensayos fundamentales para el evento, ¿no? Para eso que viene el 24 de agosto. Cuando queremos acordar, ya estamos ahí. Sí, queda poquito eso. Queda poquito. Y luego, bueno, obviamente durante el año trabajas mucho con el tema de la presentación. Hago fiestas y eventos en toda índole, en todo el interior del país, en todo Montevideo. Y como esa anécdota de Nueva York, que es muy pintoresca, ¿tenés alguna otra de algún momento? Gané mi primer premio. ¿Eh? Primer premio a Nueva York. ¿Ganaste? Mirá que lo estaba. Primer premio, sí. Impresionante. Es que es buen. Buenísimo. Era, se llamaba steplatinos.com. Steplatinos era un premio de varios espectáculos que había, y entre esos era Michael Jackson. Y ganamos un primer premio. Increíble que un uruguayo les gane a los americanos de visitante, y nada menos a ver Nueva York, que es la capital del mundo. Impresionante, impresionante. Buenísimo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Bueno, después he estado por Paraguay también. Puedo encontrarlo todo en internet. Sí, sí, sí. Están los videos. Sí, sí. Están por España. Sí, hay unos cuantos. De Paraguay es la nacionalidad de tu esposa, ¿no? Sí, correcto. Sabes mucho de mí, ¿eh? De Paraguay, ¿eh? Lo que pasa es que yo trabajaba en la CIA, cuando después de la CIA, después de la CIA, lo que pasa es que con Gastón, después de la CAN, trabajamos para la CIA los dos. Sabemos todo de todos. Bueno, al principio, cuando empecé a... La alcancía. Cuando empecé a actuar y a trabajar como veis en la CIA, trabajé mucho tiempo con Raúl Medina, el artista. Claro, Raúl, sí. Raúl, excelente persona. Y bueno, he trabajado para Verónica Lavalle también, para una cantidad de artistas. Y bueno, en Nueva York he sido, fui cortina de Los Nocheros, también de Guillermo Lamosca, de Abril Espectáculo, de Elizabeth, Nueva York. Y en Brooklyn, para Los Nocheros. Que tuve la bendición de que cantara la capela. Dije, Michael, nos vamos a quedar a ver tu show. Nuestro hermano Uruguay. Es un lindo recuerdo, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Y ahora, ¿tenés intenciones de volver a viajar? O uno dice que se va volviendo grande, tiene familia, llama difícil... Las intenciones que tengo es poder hacer este espectáculo en el auditorio. Porque, como te digo, tengo 47 años, hace 35 años que amo con el Jackson. Digo, mucha gente ya me ha visto en televisión desde tantos años. Pero, este... Nunca se hizo un tributo a Michael, aquí en Uruguay. ¿Lo vas a filmar? Todo. Tienes que filmarlo para tener ese registro después. Todo. Tenés todas las opciones filmadas en tu parte. Sí, sí, todo. Todos filmados. Eso es método. Claro, eso es método. Fotos, papeles, diarios, todo. Tengo recortes de diario que si lo ves desde el día... Michael Jackson vino a Uruguay en el 93. Y tenía que notar. A la vecina orilla, ¿no has cruzado? Sí, Argentina también. En Buenos Aires. En Brasil también. Sí, sí. A los peyes portugueses también. Sí, Dios mío. Un trotamundo, ¿sí, Gustavo López? ¡Ay, Dios mío! Con esto que... ¡Papá! Porque, vire, que Michael tenía una voz muy suave, muy medido. Y acá Gustavo lo hace igual. Nosotros estamos cerquita de la primera pausa de la tarde. Estamos en el Mercado Agrícola de Montevideo, en Rubino y 10 más. Los programas especiales de últimos dos viernes de cada mes. Desde aquí, desde el MAM. La gente puede tomar algo mientras mira cómo se hace un programa de radio. Y aparte de salir por la 14.10, salimos por la 89.7 FM. La página web de la República y el canal de Cable de RTB. Bastante concurrido. Sí, sí, se va. La gente a esto ahora empieza a venir. Este fin de semana es largo, ¿no? Sí, porque lo pasaron para el lunes. Como dijimos ayer en el programa, ¿no? La batalla de la piedra. Dijeron, ¿por qué no peleamos el lunes? Es que así nos tomamos el fin de semana largo y por eso se va a celebrar el lunes. ¡Ay, qué oliva! ¡Aladio! No lo puedo creer. Qué calidad, ¿eh? Michael Jackson. Nos vamos a la primera pausa y enseguida venimos aquí con Rubín y demás. Tenemos más invitados ya que van a venir para el próximo bloque con relación al 2x4, a la música típica y folclórica para la Cuenca del Plata. En el próximo bloque tenemos algunas preguntas más para Gustavo y va a haber algunos famosos aquí también opinando. Ya venimos.